Hola, me llamo Diego Maroto y los quiero invitar el próximo lunes 23 de noviembre a mi Masterclass de saxofón, de improvisación, de escala, de jazz en general, dentro del marco del Festival Internacional de Jazz de la Universidad Autónoma de Querétaro, lunes 23 de noviembre a las 5 y media de la tarde. Muchas gracias y nos vemos por ahí. Bueno, primero les va a tocar un poco para abrir pista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un poco de en privado de Charles Parker. Ahí está Juanito. ¿Qué onda, Juanito? ¿Qué onda, Diego? Un gusto verte y un gusto saludarte. Hace muchísimo tiempo que no te veía. Muchísimo. Estás ahí en Morelos. Ahorita estoy en un pueblo que se llama Tlalpujagua. Estoy en una hacienda que se llama ahorita Cantalagua, así que aquí te estamos viendo. Cantalagua, debe estar bonito por ahí, ¿no? Se ven unas vigas ahí, buena onda, coloniales. Está muy padre, mira. Así que aquí estamos. Excelente. Pues... Así que bienvenido y adelante. Ok, 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 ok. Este, bueno, estaba por demás decirles que me llamo Diego Marotto y que, pues bajita la mano, llevo ya 30 años haciendo de las mías. Desde que entré a la, desde antes que entrase a la Escuela Superior de Música, empecé con maestros particulares. Y, pues al poco tiempo, vamos a pensar en, no sé, como a los 20 años empecé ya de una u otra manera. A ganarme unos centavos. Entonces, pues nada, eso me llevó a independizarme. Y, pues por ahí ya empezó, o sea... Nunca me he dejado preparar, como bien, este, todos ustedes saben, ¿no? Esto es una cosa que nunca se acaba. Puedes dar giros, puedes, este... Pues de repente, dedicarte más a la docencia. Esencia. Pero en general, este... Pues ahí empezó la cosa. Empecé a ganarme unos centavos, seguí, seguí preparándome. Y, pues de entonces para acá, o sea, yo de alguna manera, pues marco mi... Este punto, estos 30 años que tengo tocando, a partir de que empecé a ganar dinero y que me independicé. Y como que ya, o sea, era perfectamente claro y determinante que yo iba a seguir una carrera de música. De músico, de música, para toda la vida. Por toda la vida. Y, bueno, han pasado toda clase de cosas. Y la verdad que han sido... Ha sido una carrera muy padre, muy divertida. O sea, yo constantemente me veo parado en el escenario. En lugares grandes, en lugares chicos. El martes le comentaba a Alonso que voy a la Riviera Maya. Ya es como la... Nos he ido como cuatro veces ahí, desde las primeras ediciones, cuando era una cosa pequeñita. Y los escenarios eran chiquitos. Y, pues, como he ido, no sé, cada dos o tres años, he visto cómo creció esto. Entonces, pues, no dejo de agradecerle tanto a la vida el hecho de que uno se la gane haciendo música y pasándosela también. Es como increíble. O sea, yo creo que nunca voy a estar en este punto así, con esta sensación apática. O con la sensación de que es pesado lo que hago, porque es increíble. Y lo deben de saber muy bien. O sea, nosotros nos pagan por pasarla increíble. La verdad que esa es la realidad. Nos pagan por divertirnos y por manejar un lenguaje, pues, fuera de este mundo. Fuera de cualquier cosa así que se puede concebir. La música es increíble. Es un regalo para el alma. No hay, no sé, digo, puede ser que sí, pero no hay depresión que no te puedas sacar de encima o mal rato que te puedas sacar de encima, que no te puedas sacar de encima con la música. O sea, para mí también es una cosa terapéutica, es curativa. Un poco lo que me pasó ahora que empezó la pandemia, bueno, los primeros tres o cuatro meses antes de que me volviera a parar en un escenario chiquito, grande, en un club de jazz, pues, fue una cosa muy rara. O sea, me di cuenta, hay muchas formas en las que te puedes desenvolver y muchas formas en las que puedes desarrollar tu quehacer dentro de la música. Pero me di cuenta que yo soy un bicho de, o sea, mientras tanto y mientras pueda y mientras tenga la energía, soy un bicho de escenario. O sea, soy un bicho que le gusta estar parado en un lugar tocando, compartiendo con la mente de la gente, interactuando con la mente de mis colegas músicos con los que toco. Entonces, al pasar los meses y yo, pues, nada, o sea, sí, tocar el saxofón y estudiar y explorar cosas nuevas porque además, pues, teníamos el tiempo, ¿no? Como para, como para de repente, pues, ver otras cosas con más calma y con más detenimiento que igual normalmente no tenemos tiempo. O sea, me di cuenta que me estaba cargando en sus brazos aquella mala onda. O sea, sí, me empecé a cuestionar muchas cosas. De repente dije, bueno, o sea, si así iba a estar la onda, me cae que, pues, no sé, me gustan mucho los animales. Ay, sí, me, quién sabe, le entro mejor a otra cosa y me dedico mejor a otra onda, ¿no? Pero bueno, eran, fueron así cosas, este, nubladas por las que pude llegar a pasar y eso. Pero, o sea, siempre, siempre me rescató, no sé, agarrar mi saxofón y la esperanza de que alguna vez me iba a volver a parar en un lugar y iba a tocar en vivo. Quiero platicarles, o sea, voy a considerar, no sé, o sea, yo quería hablar desde el principio de cosas básicas. O sea, estoy pensando que la gente, los alumnos que me están escuchando, que están ahorita compartiendo conmigo, los saludo a todos, alumnos de la, de la, de la, de la, de la, ¿cómo? Universidad Autónoma de Querétaro. Este, no sé, o sea, que tienen diferentes niveles, pero de todas maneras, quien sea que se acerque a mí a tomar clases y, y no importa el nivel que tenga, a mí me gusta, o sea, como hacer este, un check up de absolutamente todos los detalles, o sea, desde el principio. Entonces, yo quería empezar a compartirles, desde cosas básicas hasta, hasta, pues, otro tipo de, entrar a otro tipo de temáticas, un poquito más de teoría, un poquito más de escalas, de, de, de conceptos. Entonces, quiero empezar a ponerme así como, ya en un plan un poco más, un poco más, este, serio o algo así, déjame, aquí tengo algo. Quiero empezar a hablar, a hablar de las boquillas y de las cañas, o sea, es un tema que no importa si es principiante o si no es principiante, entonces, este, pues, puede ser que aquí, a lo mejor ya no los vea alguno si vayan por un café o algo así, porque, pues, es temática de estas cosas aburridas de, de músicos, cuando se ponen a hablar, o de las cuerdas de tripa de gato, o de las cañas, de dónde crecen y no sé qué, y las marcas y las medidas y tal, pero todo esto es, es importantísimo, porque es como, de ahí las bases para, para empezar a crear tu propio sonido, ¿no? O sea, dependiendo también qué, qué, qué cosas es lo que oyes en la cabeza, o sea, esto es una cosa, es una cosa determinante, lo que tienes que lograr es, pues, realmente descubrir, darte cuenta cuál es el sonido que tú oyes en tu cabeza y, y luego, eh, hacer absolutamente lo posible por poder emularlo con tu instrumento, que eso que tú oyes en tu cabeza te suene en las manos, y, y pues, para eso, eh, para eso vamos a hablar de, de las boquillas, de las cañas, de la respiración, de la embocadura y de todos estos detalles importantes, porque, eh, ¿qué puede pasar? O sea, si no tienes, si no tienes una buena guía, si no tienes, pues, las bases, o sea, estoy hablando, esto también vamos a tomarlo como, como que lo que yo estoy diciendo, no es así, es, es, este, rebatible y es, este, dogmático, es lo que yo he descubierto con mi experiencia y las conclusiones a las que he llegado, y yo creo que de eso se trata, ¿no? Porque cuando se acercan a pedirme clase, eh, es porque quieren, quieren saber más acerca de lo que ha sido mi experiencia en la música y cómo es que yo consigo muchas cosas. Entonces, bueno, las cañas, las cañas, hay que encontrar un buen balance entre, entre la apertura de la, la apertura de la boquilla, para eso hay números, eh, digamos que los más comunes son, digamos que de una boquilla de apertura 6, que es la distancia que queda entre la punta de la boquilla y la punta de la caña. Entonces, este, por ejemplo, esta que tengo aquí en mis manos es precisamente una boquilla número 6. Eh, es bastante cerrada, entonces lo que yo quisiera, por ejemplo, con esta boquilla para empezar a entender esta, esta idea, lo que yo quisiera con esta boquilla que es, eh, que es cerrada es lograr un balance con el tipo de, el tipo de dureza de, de caña que le voy a poner. Entonces, tengo una caña cerrada, por lo, por lo tanto, entonces voy a, eh, quiero tener una resistencia, eh, una resistencia agradable, donde no tenga que, que, que aplicar mucha fuerza y que tampoco esa fuerza que estoy aplicando haga que, haga que se cierre el flujo del aire a través de la, a través de la, de la, de la, de la boquilla y adentro del saxofón, ¿no? Entonces, a boquilla cerrada, caña, eh, caña más dura, a boquilla abierta, caña un poco más blanda. Ahora, también hay extremos. Hay gente que toca boquillas muy abiertas, por ejemplo, una 9 y usa cañas del, cañas del 4, que es así, son equipos bestiales, pero es porque quieren producir cierto sonido especial, precisamente ese sonido que, que, que escuchan en su cabeza. Eh, mi equipo y, 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 la resolución a la cual yo he llegado ha sido como, como una, una cosa mediana, algo que me permita tener absoluta flexibilidad con el instrumento en el registro, hasta el registro sobreagudo y en el registro grave. Para eso, yo tengo una boquilla, una boquilla no muy abierta y una caña no muy dura. Específicamente, por ejemplo, esta boquilla, no precisamente la voy a usar, me la mandó Dadario, eh, pero pues no, no, no se fijaron en mi especificación, que tenía que ser 8, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aquí tengo esta. Este, entonces, mi equipo es boquilla 8 con caña 3S, es decir, encuentro un balance bastante, bastante, bastante agradable, que me permite eso que les acabo de decir, la absoluta flexibilidad o la flexibilidad que a mí me gusta, porque de repente hay gente que usa estos equipos durísimos, boquilla muy abierta, caña muy dura, eh, que sí tienen estos graves y tienen este, este sonido en el, en el, en el registro medio, como, pues muy consistente, muy amplio, y, y muy, muy centrado, pero complica la, un poco la, precisamente eso, la flexibilidad, no puedes subir tan, tan fácilmente, o sea, la presión que tú tienes que llegar a meter con un equipo muy fuerte en la boca para producir notas sobreagudas, es, 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 es bestial. Entonces, bueno, mi experiencia, así, personal, es, eh, específicamente, porque sí me preguntan, oye, ¿qué boquilla usas? ¿Qué número es? ¿Y qué, qué números de cañas usas? Bueno, eso va a quedar resuelto en este momento, eh, como les dije, B, boquilla número 8, y cañas 3S, o sea, 3 soft. Ahí, la nomenclatura es S, M, y H, soft, medium, y hard. Entonces, este, ¿qué es lo que estoy buscando yo en una caña? Aquí está, estoy buscando, la veo a través de la luz, y lo que estoy buscando, como está compuesta de, de, pues, de puros filamentos, que están unidos con un, pues, con una especie de, de pulpa, o de, sí, lo que, o de plasma, que es lo que une los filamentos de la caña. La formación de estos filamentos, y la configuración de la caña, naturalmente, es muy caprichosa, porque es una planta, ¿no? Este, para esto, es bueno saber, porque hay unas cañas, este, muy caras y muy finas, que son las que sacan desde el, de la tierra para arriba, de los primeros 30 centímetros del bambú. Estas son las que, las que salen mejor, las que salen con, mejor consistencia, las que pueden llegar a durar, a durar más, si la cuidas, como les voy a platicar, este, pronto, como se cuidan las cañas. Entonces, ¿qué estoy buscando en una caña? Que estos filamentos, hagan una, hagan una U invertida, o una N. Voy a rayar esta caña, para mostrarles. Estoy buscando esto. Es decir, esto que acabo de dibujar aquí, no quedó muy simétrico, imagínense lo que, imagínense lo simétrico, es donde se encuentra la mayor, densidad de los filamentos, pero hacen esta, hacen esta figura. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que vamos a tener, aquí a los lados? O sea, vamos a tener una caña, que va a vibrar uniformemente, que es lo que buscamos. Si tenemos mayor densidad de filamentos, de este lado, o de este lado, o en medio, o en la punta, o en cualquier lugar, o sea, no encontramos esta simetría, cuando vemos la caña contra la luz, esa caña no va a vibrar, este, uniformemente, va a vibrar, tal vez, mejor de un lado, tal vez, mejor del otro, y, el sonido que va a producir, no va a ser el ideal. Lo que queremos es una caña, que vibre uniformemente, y que la abrazadera, cuando la ponemos en la boquilla, también genere una presión, uniforme, sobre la tabla, sobre la tabla de la boquilla. Es una lata, porque de repente, de una caja de 10 cañas, o de 5 cañas, pues tal vez, vas a encontrar, en una de 5, como estas cajas de 5 cañas, vas a encontrar 3, tal vez, con mucha suerte, que tienen esta configuración. Entonces, esas las vas a guardar, las vas a separar, y las vas a rotar, un día vas a tocar una, un día, otro día vas a tocar otra, o te vas a tocar otra, y luego vuelves a la primera, y así, puedes tener hasta de 4, o hasta 5 cañas, este, que vas a estar rotando, que tengan esta, esta, esta N, y, y bueno, en una situación saxofonística, perfecta, e ideal, este va a ser, una larga etapa, en la que vas a tener, siempre una caña buena, cuando las estás rotando, entonces, es bueno, cuando tienes la paciencia, para hacer eso, aunque no siempre, o sea, lo que hace uno, porque lo hago, no siempre tengo la paciencia, o sea, eso es lo que habría que hacer, ¿no? Aunque de repente, uno pone una caña, te suena bien, y la tocas, hasta que ya no suena bien, y luego pones otra, y así, pero en realidad, lo que debería hacer uno, es eso, rotarlas, y, ¿qué haces con las cañas, que no tienen esta configuración? Bueno, tal vez las, las puedes lijar, con mucho cuidado, sobre una plataforma plana, un poquito de un lado, o un poquito del otro, donde tenga mayor densidad de filamentos, ahí es donde la vas a lijar un poquito, para que en esa parte, donde no vibra muy bien, que es donde tiene mayor densidad de, de, de filamentos, este, pues quede un poquito más adelgazada, y logras más o menos, emparejarlas, sonoridades a caña, pero, no va a sonar, como las que ya de origen, este, salieron así bonitas, entonces, pues estas cañas, las vas a usar para, para estudiar, para situaciones, en las que, no, en las que no estés muy comprometido, situaciones no muy, no muy comprometedoras, como puede ser, cualquier concierto, y, este, y así, pues vas a alargar más la vida de tus cañas, y, y vas a usar las otras también, el tema de la respiración, o sea, voy a pasar por estos temas, así, rápido, vayan apuntando, si tienen preguntas específicas, acerca de, acerca de estas cosas, las cuales voy a ir repasando, pues, lo más ampliamente que pueda, y concreta, y concretamente que pueda también, entonces apunten las preguntas, y al final parece que hay un, que hay un panel de preguntas y respuestas, ¿no? Alonso, haz así. Sí, en realidad, este, pues un rato que nos, que nos compartas, y al final otro ratito, para que ya la banda te vaya preguntando, ahí sus, sus inquietudes, ¿no? Ok, perfecto, entonces, este, cualquier cosa, bueno, quiero hablar de la respiración, ese es un tema, pues, evidentemente fundamental, para, para tocar el saxofón, ¿qué sucede si no respiras bien? Puede tener consecuencias gravísimas, desastrosas, porque, al no respirar bien, esto te puede generar una, una frustración, o sea, no tener detectado, si no lo estás haciendo bien, no tener detectado que no lo estás haciendo bien, te puede generar una, toda una serie de frustraciones, que, que van a hacer que dejes de tocar, o que te van a hacer, tu carrera, van a hacer que tu carrera musical, sea perfectamente tortuosa, entonces, vale muchísimo la pena, hacerlo muy bien desde el principio, y no dejar de repasarlo siempre, no dejar de pensar, pensar siempre que tus pulmones, tienen que estar abastecidos, a tope, no importa si vas a tocar una, una frase corta, no importa si vas a tocar un fortísimo, un pianísimo, no importa que vayas a hacer, siempre tú tienes que tener aire, aire de sobra, tienes que estar al 100 de tu capacidad, y, y bueno, para eso hay, hay, hay técnicas, por ejemplo, si estás tocando una frase muy larga, independientemente de que pudieras hacer respiración circular, si estás tocando una frase muy larga, y luego viene otra, y tienes un silencio, pues cortísimo, o sea, puedes respirar, hice mucho ruido, lo estoy haciendo exagerado, ¿no? Pero, en esta respiración, estoy llenando mis pulmones, vamos a verlo en tres fases, fase 1, que es la parte, la parte baja, la que está pegada al diafragma, que es este diafragma, es una, es una, una cúpula de músculos que hay sobre el estómago, y en la base de los pulmones, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa cuando respiras? Se vuelve cóncava, y, por eso el apoyo de los cantantes, y todos los instrumentistas de aliento, por eso el apoyo en la parte baja de los pulmones, con el diafragma, entonces, la respiración normal, o, la común, la que, con la, con la respiración que, con la, con la que respiramos todos, el común denominador de las personas, ¿no? Vamos tal vez a poner a parte de las cantantes, a los instrumentitas de aliento, y a los, y a los yoguis, porque una vez que aprendiste a respirar bien, tocando un instrumento de aliento, cantando, o meditando, o haciendo yoga, y esas cosas, tu cuerpo aprende, a siempre abastecerse muy bien de aire, o sea, no importa que no estés tocando un instrumento musical, a mí me pasa cuando, cuando buceo, es terrible, porque, me acabo los tanques, y acabo agarrado del, del, del instructor, o del líder de la, del cardumen, de buzos, con su, con su respirador, o sea, me lo presta, para no tenerme que subir, y quedarme solo en la lancha, y bucear un poquito más, me los acabo, o sea, mi capacidad pulmonar, es una cosa, y de cualquier persona, que entrena sus pulmones, su diafragma, y la respiración, es este, pues nada, es una cosa, tal vez un poco exagerada, que de repente me dijeron por ahí, que, que si, que si me da, se me mete el bicho, ese horrible, que, nos andas echando a todos, que tal vez, este, si se me fuera para los pulmones, tal vez no tendría tanta bronca, precisamente por eso, o porque tengo una capacidad pulmonar más fuerte, aunque quien sabe, es una, es una hipótesis, es una teoría, es una, eso, entonces, todo mundo respira, con la parte de arriba, de los pulmones, es como, o sea, nunca utilizamos los pulmones, en su plena capacidad, tú te puedes dar cuenta de eso, por ejemplo, cuando te extralimitas un poquito, haciendo ejercicio, esta respiración, cuando levantas un poquito los hombros, es este, precisamente porque estás usando, esta parte de arriba de los pulmones, aunque, aunque te estás tratando, tratando de abastecer de aire, para recuperarte, es muy diferente si, te dejas llevar solo por eso, o si realmente, te abasteces bien de aire, entonces, estás llenando los pulmones, en estas tres partes que les platico, parte uno, que es la parte baja, parte dos, que es la parte media, y parte tres, que es la parte alta, que es cuando, cuando estás este, sobresaltado, y acabas de echar una carrera, o algo así, y usas la parte alta de los pulmones, por eso mueve los hombros, que es lo que, la forma en la que queremos, cuál es la forma en la que queremos respirar, cuando tocamos el saxofón, digamos que, una, una de las formas de percatarte, de estos movimientos, no, 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 no conscientes, que se llevan a cabo en su cuerpo, que es este, pues, como lo es la respiración, para percatarte, de que estás llenando tu, tus pulmones, primero, desde la parte baja, es este, poniendo un poquito de presión, en la parte baja de tus pulmones, y, enfocando el aire, cuando respiras, hacia ese lugar, hacia esa parte, hacia la parte baja, entonces, vas a, como estás poniendo presión, entonces, te haces consciente, de que, allá abajo está pasando algo, que tu diafragma, se está, se está, volviendo cóncavo, como les dije, y se está, se está, está llenando los pulmones, desde ahí, bueno, luego, de mandar el aire para abajo, y, y ponerte un poco de presión aquí, hay gente que se, acuesta, se pone boca arriba, y se pone un, un par de ladrillos, o unas, unos cuatro libros, de una enciclopedia, o algo así, y, y puedes hacer esos ejercicios de respiración, yo lo, yo lo hago, eh, parado, o sentado, como está yo ahorita, entonces, bueno, primero te percatas de eso, ¿no? Entonces, viene la otra parte, en donde llenas la parte dos, y la parte, y la parte tres, ¿cómo te vas a percatar, que estás llenando tus pulmones hasta arriba, eh, cuando tu cuerpo, eh, manda ese reflejo, de, que es cuando levanta los hombros, ahí, con esa respiración, ya no me cabe un ápice más de aire, y es como, ahorita me mareé tantito, es como, siempre queremos, eh, sobre oxigenarnos, y no se deja uno de marear, al principio te mareas, pero, pero igual te sigue pasando, ¿no? Ya que estoy tocando, ya que estoy en esa, en esa dinámica, de estar llenando bien mis pulmones, este, todo bien. Entonces, haces estos ejercicios, eh, primero sin saxofón, luego, luego, luego con el, luego con el tudel, con la boquilla puesta, y luego, eh, bueno, ya tocando notas largas, ¿no? Este, de pianísimo, fortísimo, y luego, gradualmente, vuelves a bajar otra vez, eh, importantísimo, este tema de la, de la respiración, porque, eh, puedes creer que tiene, que, que no se te da la música, o sea, no acabas, escuchas una frase en tu, en tu cabeza, cuando estás, este, cuando estás improvisando, y simplemente no la puedes terminar, o se desinfla al final, porque no te alcanzó el aire, o simplemente, cuando tienes una, un buen apoyo del, del aire, con el diafragma, este, esa frase, o se desafina, o no suena con la misma intención, entonces, eso, empieza a generar un, pues, que anímicamente, te vayas yendo para abajo, y en el, en, y en su, en su mayor consecuencia, pues, que en una de esas decidas, vas a dejar la música, el problema, en muchos casos, no eres tú, es la forma en la que respiras, por eso es este, es muy importante, eh, cuidar ese tema, de la respiración, desde el principio, y estar consciente, todo el tiempo, de que estás respirando bien, o sea, es algo, y no me estorba, ese pensamiento, cuando estoy tocando, o algo así, siempre estoy consciente, o a lo mejor, en un, en un plano secundario, pero siempre estoy consciente, de que tengo que respirar bien, porque me doy cuenta, que no respiro bien, cuando no lo hago, y pasan toda esta serie de cosas, estas consecuencias, pero ya sé que no soy yo, o sea, yo ya sé que si respiro bien, todo va a estar, todo va a estar, este, en orden, entonces, este, con el Tudel, o sea, lo que puedes hacer, es, estas notas largas, con el puro Tudel, poniéndote presión, aquí, y, tratando de llenar tus pulmones, en la, en, en esas tres fases, uno, dos y tres, hasta la parte de arriba, este, no tienes que levantar los hombros, o sea, es así como, esa es una, una seña clara, de que, de que estás, usando la parte superior, de tus pulmones, pero, no siempre tiene que ser así, obviamente, lo más largo que se pueda, y lo más estable, vamos a pasar al tema, de la, de la embocadura, igual, de la respiración, cualquier cosa, que tengan alguna duda, alguna inquietud, al final me pueden preguntar, la forma, en la que me gusta a mí, poner la caña, en el saxofón, es, que queden perfectamente, a la par, la punta de la caña, y la punta de la boquilla, yo lo que hago es, cerrar la boquilla, cerrar la, cerrar la, la, el hueco, que hay entre la punta de la boquilla, y la punta de la caña, con el dedo, y, toco con la lengua, entonces, así es como mido, yo, mi sistema, que la punta de la boquilla, y la punta de la caña, estén, en perfecta simetría, esta es la primera forma, en la que yo coloco una caña, así, de esa manera, que es como, pues como yo lo veo, me, encuentro un, un perfecto orden, y un perfecto balance, con la boquilla, con la caña, y, con la, con la posición, o sea, poniéndolo así, estoy, la mayor superficie de caña posible, que es lo que queremos, o sea, tocar el saxofón, es un tema de, es un tema de, de vibración, y queremos que nuestro, nuestro aparato, vibre, lo más posible, no importa, si, o sea, no, y no quiere decir precisamente, que estemos tocando fuerte, pero que vibren, todas sus moléculas, a todo lo que dan, y para eso también existen resonadores, y si, existen toda clase de gadgets, para que, para, para, para generar este, que tu, que tu, que tu aparato tenga, tenga mayor vibración, entonces, si de repente, después de haber colocado la caña así, si de repente siento que está muy dura, o muy suave, si está, si siento que está muy dura la caña, la puedo retrasar un poco, eh, hacerla para atrás, medio milímetro, o sea, estamos hablando de cualquier cosa, y entonces, así voy a lograr que esa caña, es como si la bajara de número, si es una caña tres y medio, es como si la, es como si de repente fuese, eh, eh, un poquito menos de tres y medio, pues, o si fuera, eh, o si está muy, muy, si la siento muy suave, la hago para adelante, y, aumento la rigidez de la caña, de esa manera, o sea, añado, o quito, eh, mayor superficie de vibración de la caña, moviéndola un poquito hacia adelante, o hacia atrás, este, eh, la embocadura que mejor me ha funcionado, y, eh, porque he llegado, a esta, esta resolución, porque, porque, he estudiado mucho el tema de, el tema de la embocadura, para sacarle mayor provecho, ah, al sonido, y al tono de tu saxofón, ah, entonces, lo que queremos, es, que la parte carnosa, de, de tu labio inferior, arriba van los dientes, obviamente, aunque conozco un caso, así fuera de serie, un saxofonista, saxofonista excepcional, Yaco, que, no estará por ahí, que toca, eh, con el labio, labio arriba y abajo, ají, como si fuera, o boe, o fagot, en este caso, los saxofonistas, tocamos dientes arriba, labio abajo, pero bueno, la cosa es que, o sea, aprendes, aprendes los básicos, aprendes cómo hacer las cosas, pero si, si de repente te acomoda, algo que está perfectamente, fuera de Iguacal, y no tiene nada que ver con, con la academia, con la escuela, y así te suena bien, y así eres feliz, perfecto, pero está bien conocer, eh, las bases, y, Diego, Diego, hay una pregunta de Ignacio Gómez, ¿sí? Él dice, buenas tardes, yo tengo una duda, ¿sí? Cuando uno toca el saxofón, se entona la nota en la voz, y en sí, como, es como se memoriza la sonoridad de la nota, es decir, yo entiendo que si tú, estás cantando la nota, además de soplar en el saxofón, es como yo entiendo, un poco la pregunta, si no es así, que Ignacio abra el micrófono, y nos diga, pero la pregunta es, si tú cantas, cantas la nota que estás tocando, o simplemente, vas, eh, la canto en mi mente, o sea, no es, no hago, no pongo a vibrar mis cuerdas vocales, eh, definitivamente la canto en mi mente, la tengo que oír, o sea, no hay una sola nota, desde el si bemol, hasta, hasta donde puedas subir, eh, tocando ya en el registro sobreagudo, eh, no hay una sola nota que no, que no, que no sea como, como un amigo, esa nota es Pepe, esta nota es Tal, esta, o sea, cada nota es un personaje, cada nota de mi saxofón, cada nota, eh, aunque, aunque estás tocando rápido, eh, y pues con mucha más importancia, si estás tocando lento, una balada, o algo así, ¿no? Pero, cada nota la escucho, la escucho en mi cabeza, cada nota requiere como de una, de una actitud diferente, no importa, te digo, no importa la, 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 la velocidad, eh, además el saxofón es un instrumento perfectamente imperfecto, entonces, este, si cambias de un saxofón a otro, cada nota va a tener, la vas a tener que afinar, y vas a tener que acomodar tu laringe y tu boca, este, dependiendo de, dependiendo de esa nota, ¿qué es lo que pasa si, qué es lo que pasa si haces eso? O sea, si literal, eh, si literal, le cantas hacia adentro de tu instrumento, eh, que en realidad no se pueden entonar las notas así, tal cual, pero si tú haces que vibren, haces que vibren tus cuerdas, y le cantas al, al saxofón cuando estás tocando, vas a producir un efecto que se llama growling, que es este, el que se usa para tocar, se utiliza para tocar cualquier género que quieras, ¿no? O sea, yo uso growling para tocar en cierto momento cuando es adecuado, este, cuando estoy improvisando, pero, se usa mucho en el rock, se usa mucho en el funk, se usa mucho en el punk, el punk saxofón, entonces, el efecto es este, si le canto a mi saxofón, más bien, es como una cosa así, o sea, no le canto tal cual, y tampoco, puedo entonar exactamente la nota, ¿no? Pero es como, gruñirle hacia adentro, algo así, ¿no? Algo así, es lo que yo siento que pasa en mi garganta, entonces, no sé si quedó contestada la pregunta. Este, sí, bueno, yo, yo supongo que sí, muchas gracias, adelante, tú, tú, tú sigue, tú, adelante, adelante. Ok, este, estaba con lo de la embocadura, precisamente ahí en New England, tú estudiaste ahí, ¿no, Alonso? Este, había un maestro que se llamaba Joe Allard, que fue maestro de, de Michael Brecker, de David Lippmann, de Bob Berg, de Steve Grossman, de, de toda esa bola de, de, de increíbles musicazos, ¿no? Que han, que han, que han marcado, y han, han tejido la, la historia del saxofón, y la, y las muchas formas que hay de tocar el saxofón y todos los diferentes approaches que, que pueden haber para, para interpretarlo, ¿no? Entonces, este, Joe Allard salió con esta teoría de que, no tenían por qué estar peleados los, los dos mundos, hablando de la embocadura, el mundo clásico y el mundo, del mundo del jazz. Entonces, él salió con esta teoría de una sola embocadura para todo. Es decir, incluso, incluso si switcheas del, del, del saxofón al clarinete. Este, pero, pues básicamente hablando de, de, de esta embocadura, no importa de qué tamaño sea la boquilla, es decir, no importa si es soprano, o, o sopranino, o contrafón contrabajo, yo qué sé, ¿no? Entonces, él te habla de esta, de este tipo de embocadura que se llama, the B position, la posición B, que es, la parte que va a tocar la, que va a tocar la caña, y la, y la parte que, que vas a morder muy sutilmente con, o que vas a soportar, vamos a decir, no precisamente morder, eh, tu labio, tu labio de abajo, la, la, la parte que, que va a tocar la caña, la caña es la parte, la parte carnosa, la parte de acá adentro, no la parte callosa, la, la de afuera. Entonces, para detectar esa parte, es la, es la, es la, la B, es cuando pronuncias la B labiodental, B, B, esa. Entonces, precisamente de lo que se trata, es, a ver si lo puedo, me voy a acercar, para que se vea súper claro. la diferencia entre esta embocadura, la diferencia entre esta embocadura, se ve como, como está, eh, un poco, hacia afuera, la parte de abajo del labio, incluso, se puede llegar a ver un poquito, la parte carnosa, así, utilizando este tipo de embocadura. entonces, Joe Allard se deshizo, por ejemplo, o, o sacó de la, sacó de la jugada, el, eh, esta embocadura que es así, en donde estás, este, introduciendo mucha superficie de tu labio, y, pues, ¿qué está pasando ahí? Que no estás utilizando al 100%, el, la, la, la capacidad de tu labio, para poder, para poderte mover, dependiendo del registro que estás tocando, sacando, metiendo la boquilla. Este, él hace una, hace una, 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 una comparación, con los martilletes del piano, que es, este, entre, de agudo a grave, eh, es menos, o más fieltro, en el, en el martillete de madera. Es un poco, es un poco la misma teoría. Lo que haces, al, al, al colocar, esta, al usar este tipo de embocadura, la, la, la embocadura de la posición en B, es, eh, que al moverte tú, entre los registros, desde muy agudo hasta muy grave, estás haciendo movimientos muy sutiles, con, con la boquilla, sacándola, metiéndola, eh, muchas veces imperceptibles, pero sí está pasando eso. Estás precisamente aprovechando, eh, tu labio con esta posición, para, eh, para agregar más fieltro, o menos fieltro, en este caso, menos o más carnita, de labial, que estás, que estás, este, que estás, eh, sosteniendo con tus, con tus dientes. Entonces, encuentran que no tienen un sonido tan abierto como quisieran, o no tiene la consistencia que están buscando, después de que has llegado a una buena, a un buen balance entre la, entre la boquilla y la caña, si sientes que eso está pasando, y detectas, es importante tener en tu, en tu cuarto de estudio, un espejo, eh, no es, no es vanidad, es porque tienes que estar checando muchísimas cosas, o sea, tu postura, eh, tus dedos en el saxofón, y la embocadura también. Entonces, si te ves en el espejo, y tienes estas dudas, acerca de, acerca de tu tono, acerca de, acerca de la calidad, y acerca de, de la potencia, eh, al tocar, si es también lo que estás buscando, y ves que tu embocadura, esta, es esta, o sea, tu labio prácticamente no se ve, porque está muy adentro, entonces, ha llegado el momento de que pruebes la, la, la embocadura de la posición, de la posición B, de esta parte con la que pronuncias la, 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 es un poco incómodo, tal vez, o sea, me ha pasado con alumnos que llegan con esa embocadura, y de verdad que, eh, haciendo esta modificación, y tocando, eh, unos ejercicios de los cuales voy a, voy a hablar próximamente, eh, haciendo estas modificaciones, en una semana, de verdad, he escuchado yo cambios, cambios radicales, en el, en el, tono, en la calidad del tono, eh, después de haber cuidado también de repente factores de respiración, si es que también había que hacer algunos ajustes al respecto, este, lo que nos estás diciendo, eh, nos lleva a una pregunta que está formulándote Rigoberto Flores, si él dice, buenas tardes, mi pregunta es, si podemos saber los tipos de feeling en diversos géneros, o sea, cómo atacar las notas, por decir, en el blues, en el jazz, y qué ejercicios nos recomiendas, ok, 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 ¿cómo, cómo se llama quien hizo esa pregunta? Jenner Rigoberto Flores, Arevalo, Rigoberto, eh, definitivamente, esto va para allá, para hablar de este, para hablar de este tipo de cosas, pero, eh, si tienes en este momento alguna pregunta de lo, acerca de lo que estoy diciendo, o sea, es, es, es evidente y es súper claro, que si lo que quieres es llegar a este punto en el que, en el que quieres tener esa flexibilidad y la, y la capacidad de tocar, eh, toda clase de frases, dependiendo del estilo y el fraseo y la intención con la que vas a tocar, eh, tal vez ya lo tienes resuelto, o sea, yo, como repito, nunca está de más regresar a los básicos, y revisar tu respiración, revisar la embocadura, eh, si no sabían lo de las cañas, bueno, pues ya lo saben, eh, mi punto de vista y mi, mi, mi modo, mi modo superandi al respecto, entonces, este, este tipo de embocadura de la que estoy hablando, eh, te da precisamente muchísima flexibilidad para tocar, para tocar en todos los estilos, realmente, o sea, eh, te puedes fusionar en una, en un ensamble muy delicado, si estás controlando bien tu respiración, y, y si tienes esta, esta flexibilidad, flexibilidad en la embocadura, te puedes fusionar en un ensamble muy delicado, o de repente puedes tener la, la potencia para tocar así, acústicamente, y me pasa cada rato, ¿no? Hay un lugar que se llama Casa Franca, en donde, simplemente no tienen equipo, entonces, eh, pues, tocas con, con un guitarrista y un baterista, por ejemplo, entonces, lo voy a plantar de una manera, que no es la ideal, pero tienes que competir con los sonidos, eh, y lograr que tu saxofón esté ahí, ¿no? En el mismo, en la misma posición sónica, que una batería y que una guitarra, ¿no? Entonces, este, eh, esto de lo que he hablado, te ayuda mucho para, de repente, tener esa potencia, que evidentemente no es la ideal, o sea, acabas volteándote con tus, con tus compadres, este, y les preguntas, esta es una pregunta ideal, oigan, ¿me están oyendo? Entonces, de repente el bataco, ah, no, pues la verdad, no muy bien, pues mira, en la medida en la que tú procures escucharme, estás haciendo que tu batería esté, eh, en un balance adecuado, pero si no me estás oyendo, entonces, ¿qué decir que estás tocando fuertísimo? Y yo, sí, ok, puedo, puedo sonar arriba de eso, o a la par, pero, pero pues olvídate ya de un rango de, dinámico, este, amplio, o sea, es, ¡ah!, todo el tiempo, ¿no?, durísimo, entonces, este, ahora llegamos, ahora llegamos, llegaremos un poquito a hablar de esto, tengo unos, unos ejercicios, aunque el tiempo está, está, está volando, pero bueno, vamos con calma, este, revisen su embocadura, si todo está bien, todo está perfecto, pero vale, vale la pena, vale la pena darle una checadita, a esto, ahora, vamos a hablar de, irnos directamente a la producción del sonido, y es algo que, pues que va a afectar, que es afectado, evidentemente, por estas cosas que he mencionado, ¿no?, la respiración, y la embocadura, hay una situación cuando, 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 cuando tocamos, que es que, acá, en la laringe, y bueno, también en el interior de la boca, pero sobre todo en la naringe, hay toda una serie de, de, una, toda una serie de músculos, que se acomodan, y se mueven, involuntariamente, dependiendo de la, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, dependiendo de la forma en la que, en la que quiero que se proyecte mi voz, por ejemplo, si hablo así, ¿qué onda?, ¿cómo estás?, mi laringe es así, o tal vez se hablo, hablo grave, o dependiendo, la intención que le queda dar a mi voz, o sea, mi laringe todo el tiempo, se está, este, se contrae, o se expande, ¿no?, hace los ajustes necesarios, para que precisamente, esto que, lo, lo que yo oigo en mi cabeza, que en este caso fue hablar como, como Mickey Mouse, este, eh, milagrosamente, y majestosamente, la mente manda mensajes a todas partes, y hace que tu garganta, antes de que tú, emitas ese sonido, se acomode, entonces, para, evidentemente, cuando, cuando toca uno el saxofón, pasa, pasa esto, pasa esto, o sea, dependiendo del registro en el que estás tocando, dependiendo, del volumen al que estás tocando, hola, hola, ¿me oyen?, ¿todo perfecto? Sí, 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 lo oímos perfectamente, muy bien, ah, es que me dijo algo la computadora, pero bueno, este, todo el tiempo, dependiendo de las notas que estás tocando, o sea, esto es una, algo que tal vez hemos escuchado muchas veces, que, nuestro instrumento, es una extensión de nuestro cuerpo, efectivamente, en el saxofón, o sea, cuando estamos tocando, nuestra laringe, todo el tiempo está haciendo ajustes, dependiendo en qué registro estamos tocando, y con qué intención estamos tocando, entonces, quiero hablar de los, quiero hablar de los overtones, de los, de los, de los armónicos, y lo importante y radicalmente maravilloso que es, es, dedicarle todo el tiempo que, todo el tiempo que podamos a este tema, ¿no? O sea, al punto de incluir una sesión de overtones o de armónicos, en todas, en tu sesión de estudio, en tu sesión de calentamiento, va a llevar tu sonido a otra dimensión, a otro lugar en el, en el, en el universo cósmico, o sea, va a ser, va a ser que te percates, de, de lo que pasa en esta parte de tu garganta, en la laringe, y que te percates, de, lo importante que es oír una nota, antes de que suene, ¿no? Entonces, por ejemplo, concretamente, los ejercicios de, los overtones, sirven, sirven para, para abrir tu sonido, para mejorar tu afinación, y para oír las, las notas en tu, en tu, en tu mente, ¿no? Entonces, pues voy a, a, repasar una, una parte muy básica de esto, de los overtones, en la parte, en el registro grave del saxofón, que es en donde, donde más evidente, es esto, esto que les, se hace más evidente esto que les estoy platicando, y donde hasta cierto punto puede ser más fácil, este, llevarlos a cabo, entre comillas más fácil, porque precisamente, como estamos trabajando el registro grave del, 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 del aparato, del saxofón, estamos requiriendo, o sea, es, con estos ejercicios, estás matando muchísimos pájaros de un tiro, estás trabajando afinación, estás trabajando respiración, estás trabajando, eh, estás trabajando en tu, en tu embocadura, en esta que les, les acabo de platicar, o en cualquiera que tengas, y, si dices, no, esa no me funciona, quiero seguir con la mía, perfecto, porque así encuentro el tono que me gusta, muy bien, de todas maneras, los ejercicios, este, de armónicos, pues los overtones, te van a, nos van a ayudar muchísimo, a abrir nuestro sonido, a centrarlo, a, a, a mejorar nuestra respiración, que no importa cuál sea el tono que tú quieras, o el sonido que estés buscando, tu respiración tiene que ser óptima, entonces, este, este, el primer ejercicio va a ser, eh, digitando si bemol, entonces, vamos a tocar primero, eh, digitando este mismo, eh, si bemol, vamos a tocar el primero armónico natural, que genera cualquier cosa, todo sonido tiene, tiene, tiene la misma serie de armónicos, entonces, ¿cuál es el primero? La octava, vamos a, digitar si bemol, y vamos a sonar la, eh, la, la octava, no fue perfecto, la idea es que, después de un ratito de practicarlo, eso se afina, la idea es que, toquemos, toquemos, hay que abastecernos muy bien, muy bien de aire, muy bien de aire, si no tenemos, este, el apoyo y el diafragma, y el aire suficiente, esto no va, no, simplemente no va a suceder, o va a costar muchísimo trabajo, sobre todo, porque estoy haciendo ese switch, o sea, estoy tocando, con la mejor afinación que puedo, el, el primer armónico natural, y lo estoy bajando, a, a la, a la nota real, a ese si bemol, este cambio, o esta transición, tiene que ser este, tiene que ser lo más sutil, o sea, que este momento, en el que, en el que paso de ese si bemol, eh, de la, de la octava, al si bemol grave, este, sea lo, lo más sutil, y las dos notas suenen, eh, lo suficientemente, eh, eh, llenas, ¿no? O sea, lo suficientemente, eh, agradables, entonces, respiras muy bien, la postura y el buen apoyo del aire, bueno, la idea, lo estoy tocando muy fuerte, porque, porque, porque es la forma en la que, en la que voy a ser más evidente, si estoy respirando o no bien, entonces, estoy tratando de administrar mi aire, para que la primera, para que, para que estas dos, este, fases de, de la octava y la nota real, duren aproximadamente lo mismo, ¿no? Entonces, este, hacemos eso, vamos a, es un ejercicio básico de, 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 de overtones, pero, pero muy importante y, y muy, muy útil, ¿no? Hacemos esto, desde el si bemol grave, hasta el re, entonces, primero a la octava, ¿no? Con si, lo estoy como haciendo cortito, ¿no? Con do, con do sostenido, cada vez haciendo más fácil, porque necesito, eh, eh, menos, este, potencia de aire, para llenar el instrumento, ¿no? Realmente, tal vez con el si bemol, es un poco más complicado, este, eh, y corre, entonces, este, la siguiente parte de este ejercicio, sería, si no lo han, si no los han hecho antes, pruébenlo, eh, y van a ver, como en una semana, dedicarle, no sé, 15 o 20 minutos, a, a, a los overtones, estos ejercicios, su sonido se va a abrir, increíblemente, porque lo que pasa es que, eh, realmente no estamos haciendo muchos ajustes en la boca, para hacer esto, no puedes hacer muchos ajustes en la boca, porque entonces, no, no es fácil lograrlo, o no vas a lograr que sea como, como sutil el cambio, o uniforme, los cambios están pasando acá, nada más que, al tocar el saxofón, la siguiente fase, es tocar, el, no sé qué está pasando, todo bien, ¿verdad? La siguiente fase, es igual, o sea, vamos a hacerlo ahorita, este, concreto, y, y este, reducido, ¿no? La siguiente fase sería, tocar la, digitar el si bemol, y sonar la, la, sonar la quinta, que es el siguiente armónico natural, entonces, eh, hablando de, de, de este concepto, de escuchar las notas en tu cabeza, antes de que suenen, no hay manera de que este ejercicio no te salga, o es mucho más fácil si te sale, si, oyes primero la, oyes primero la nota en tu cabeza, digitando si bemol, quieres que primero suene la quinta, si de repente, si de repente, tocas el si bemol, y no ubicas el sonido de la quinta en tu cabeza, lo que puedes hacer, es tocar directamente el fa, con la posición real, y con la llave de octava, entonces, ya que, ya tienes esa nota en tu cabeza, la oyes, sin necesidad de tocar, digitando si bemol, oyes esa nota en tu cabeza, y, eh, y la tocas, y sale, o sea, no hay manera de que, de que salga esa nota, y con la afinación que, que debe sonar, si no lo oyes primero en tu, en tu cabeza, entonces, estos ejercicios te condicionan, a, en un, en un, en una, en un plano básico, escuchar, antes, el sonido en tu cabeza, antes de que lo produzcas, entonces, este ejercicio, es igual que con la octava, pero vas a bajar, de ese fa, al si bemol, así lo queremos oír, así, con esa sutileza, me salió más, más este, más sutil, mejor con el saxofón, que cantando, pero entonces, eh, así sucesivamente, va subiendo al, al reggae, con si, me quedé pensando, en lo que estaba diciendo, entonces, o sea, lo toqué sin estar concentrado, ahora el cielo, va a tocar concentrado, con do, do sostenido, es más difícil, entonces, tienes que super oír la nota, porque estás forzando muchísimo tu laringe, o sea, sientas como se cierra, y como se abre, cuando tocas el, cuando bajas a la, a la, a la nota real, de la quinta a la nota real, entre más sube, se va, se va poniendo más complicado, o sea, prácticamente, ahí sí, entre que le estoy casi cantando, y escuchando en mi cabeza, pero sí estoy forzando mucho la, la garganta, y se vuelve cada vez más delicado, afinar, por eso, el, el, el lugar, más apropiado para hacer esos ejercicios de multifónicos, es el, es el, es el registro grave, y de ahí, es que estaba pensando, tengo este, este libro, que precisamente escribió yo, Alard, acerca de los, acerca de los overtones, que con mucho gusto les puedo compartir, hay una manera de compartir aquí algo, este, sí, hay un chat, abajo donde está la cosa verde, de compartir pantalla, oye, a tu izquierda dice chatear, entonces, ahí puedes subir, ahí puedes subir, y si no me lo mandas, y yo se los comparto, pero si, no, no tiene una sola bronca, mira, les voy a mandar el libro de Joe Alard, que es este, esto que, desarrolla increíblemente, todo esto que, de lo que estábamos hablando, de los overtones, y los lleva hacia un extremo, a un extremo increíble, él tenía un saxofón, en donde hacía sus demostraciones, de los multifónicos, de los overtones, este, de los armónicos, un saxofón, este, del puro tubo, sin llaves, este, tal cual, como una corneta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí, este de los, este ruido, este, sí, magnífico, este, tenemos un ratito más, todavía, no sé, este, aquí estamos nosotros, pasamos a preguntas y respuestas, pues, mira, en realidad han ido, en realidad no están preguntando nada, este, han ido preguntando por el chat, nos quedan unos 18 minutos, entonces, ya sea, este, yo creo que los temas que abordaste, nos, nos llevaron muy, muy profundamente, a este, más o menos, a entender, el grado de, ahora sí que, de excelencia que tienes tú para tocar, tú para producir el sonido, no es, no es nada más así, es soplarle, sino que salga la cuestión, yo lo que propongo ahorita, es que, seguramente los chavos, tienen, tienen preguntas, tal vez con eso, tal vez con otra cosa, sí, entonces, de hecho, ya están aquí saliendo, mira, por ejemplo, Ulises Rojas dice, tengo una pregunta, cuando haces ejercicio con el tudel y la boquilla, ¿qué notes debes, qué notas debes afinar? Cuando haces el ejercicio con el puro tudel. ¿Qué notas debes afinar? Pues mira, la verdad que, puedes tocar, puedes afinar, eso, digamos que no es un rango muy amplio, el que puedes tocar con el tudel, pero, es un ejercicio muy bueno, no, tengo un afinador aquí, o sea, no sé, alguien que tenga por ahí perfect pitch, que me diga que notes esta. Es un mi, ese es un mi, en el tenor, bueno, no, sí, real, mi real. ¿Es un qué? Es mi, mi real, la nota de mi. Ahí está un mi, perfecto, bueno, entonces, entonces eso, pues afinas ese mi, haces notas largas con ese mi, pero también lo puedes subir, salud, Juanito, eso es todo, también puedes subir ese mi, o lo puedes bajar, entonces, es un ejercicio muy interesante, y muy útil, porque, entonces, estás forzando tu laringe, ¿qué? No estás apretando, ni aflojando la boca, estás forzando tu laringe, a que se abra, o se cierre, para tocar este, más agudo, o más grave, o sea, notas para arriba, notas para abajo, a partir de ese mi, si quieres, vamos a tomarlo como, como, como la nota central del tú del, y luego bajas, ay, no es cierto, bajé con la mano, bajas con la garganta, creo que yo no puedo bajar más, este, entonces, ya que detectaste, ese, ese, corto registro, que es casi, que es como el registro de un duduk, un poquito, si ya registraste, ese registro en el tú del, entonces, practica notas largas, con esas diferentes notas, que puedes producir, y es un ejercicio increíble, para, para percatarte, de todo lo que pasa aquí en tu laringe, y utilizar eso a tu favor, para controlar la afinación de tu aparato, o sea, esto, ok, o sea, puedes mover un poco la afinación ahí, y lo dejas en un punto en donde, pues, queda, pues, en un lugar, este, para que tengas una afinación moderada, ¿no? Pero la afinación realmente sucede aquí, y no se trata de apretar la boca, o sea, de generar tensión aquí, en la, en la, en la máscara facial, muscular, ¿no? Entonces, este, sugiero eso, notas largas con el tú del, eh, pero, primero con, con la, con la que sale así natural, y luego, para arriba, para arriba y para abajo, ahora con la boquilla, me voy a alejar un poquito, porque esto puede ser medio annoying, igual que los, igual que los overtones, si ves con gente, y empiezas así, y hacer todas estas cosas, bueno, un poco una pesadilla, por eso, hay que condicionar tu cuartito, entonces, con el tú del, eh, puedes practicar escalas también, para, 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 escalas o escala, porque una escala también, o sea, tal vez moviendo las comas de afinación, si pueden ser varias escalas, eh, pero, estoy hablando de esto, básicamente, así es la onda, y si se puede, y todo pasa aquí, entonces, este, ¿qué notas, enfocas en la, en la, en la boquilla, o en el tú del, pues, puedes enfocar, eh, o centrarte en cualquiera de estas, que, que acabo de tocar, y es un gran ejercicio, o sea, no creas que, que porque suena así chistoso, es algo que, es algo que no va a servir increíblemente, ahí está la respuesta de, ¿qué notas con el tú del y la boquilla? A ver, déjame abrir el chat también. Sí, muchas gracias, ahora sí que tendría yo que hacer una especie de comercial, porque mira, el plan es este, ahorita, pues, estamos todos aprendiendo muchísimo de tu clase, y nos estamos acercando a la ceremonia propiamente de inauguración, para el concierto de alumnos, entonces, para no hacerte el cuento largo, pues, en la sala ya está la licenciada Paulina Aguado, a quien la, le damos una cordial bienvenida, sí, la maestra Andrea Vendaño, ellas son las secretarias, respectivamente de cultura, del gobierno del estado de Querétaro, y del municipio de Querétaro, ellas son promotoras nuestras incansables, sí, han sido siempre una fuerza muy importante aquí en la, en la facultad, y bueno, pues, ya, ya van, ya va llegando la banda, el, está por entrar el, sí, el licenciado Botello, y pues, ya, este, ahora sí que se van acercando, y es un poco explicación para ellas, para que digan, híjole, me metí como al Zoom equivocado, entonces, primero darles la bienvenida, yo creo que, lo que ya nos platicaste, nos, nos deja una idea muy, muy redonda, sí, este, yo le pediría al doctor Eduardo Núñez, que hiciera favor de abrir su micrófono, y pues, darnos una despedida propiamente, de la clase tuya, Diego, porque pues, nos has llevado por un viaje, padrísimo, del, del saxofón, y de cómo hacer que suene bien el saxofón, sí, doctor Eduardo, si nos apoyas. Sí, con gusto doctor, aquí andamos, bien, muchas gracias, mi estimado Daniel Madotto, por toda esta plática, que nos has brindado, a nuestros alumnos, a nuestros maestros, a toda la gente que se ha conectado con nosotros, siempre es muy importante, ya lo he contado hace rato, el doctor Alonso, a veces me imaginaba, que nomás llegar y tocar el instrumento, hay muchas cosas que hay que ver, sobre todo con los instrumentos de, que se, de aliento, de boquilla, que hay que, cómo controlar el aire, cómo sacar un sonido, cómo tocar diferentes estilos, que tú mismo lo hablabas antes del folk jazz, ¿no? Este, no es lo mismo sacar un, una forma de aire, o, o de, como cantarlo así diferente, hacer un sonido más lucero, hacer un sonido más vivo, son técnicas totalmente diferentes, y eso tiene que ver mucho, con todo lo que has explicado, así que, te agradezco mucho, que nos hayas compartido, esta plática al día de hoy, y bueno, espero que no sea la primera, ni la última vez que nos veamos, seguiremos haciendo más jazz, y ahora vamos a, hacer otro nivel, más importante el próximo año, así que muchas gracias, Daniel, te lo agradezco mucho. Gracias a ustedes, es un placer haber estado aquí, gracias por, por escucharme, la verdad que, puede uno seguir hablando, de tantas cosas, que llegué a la, a la mitad de mi, de mis temas, pero bueno, ya habré oportunidad, yo feliz de participar otra vez, en, en lo que sea, lo que me inviten. Sí, muchas gracias, Diego, pues si, si pudieras, ahora sí que cerrar tu participación, dándole un consejo a los chavos, sí, es decir, y bueno, ya, ya les diste, llevas hora y media dando consejos, pero un consejo como de ellos, jóvenes músicos, que están iniciando su carrera, entonces, tú, qué les dices, tú que eres un, este, pues un músico de éxito, ¿no? ¿Qué, qué les, qué neta les puedes dar, así para este, que sientas que es importante, que, que se quede resonando en nuestras cabezas? Pues practicar, practicar, pero practicar este, a conciencia, o sea, es muy fácil, es muy fácil, de repente, o sea, por ejemplo, ve un live, así de, de un saxofonista, ¿no? Entonces pone, hola, este, pues aquí estoy practicando un poco, y no sé qué, pues, ok, o sea, sí, tal vez va a tocar ahí unas cuantas cosas, ¿no? Pero no está su mente en, en lo que debe de estar, está, está en la red, ¿no? O sea, es muy fácil estar, por ejemplo, aquí, que es mi estudio, estar tocando, pero con la computadora prendida, y con el, con el WhatsApp echando mensajes, y eso, o sea, hay que clausurar todo, o sea, estudien, pero hagan, hagan de su tiempo de estudio, eh, lo más eficiente posible, es decir, si es media hora, te lo juro que media hora, con absolutamente, eh, toda, todos los cybermedios apagados, y con tu, con, centrada en, en un tema, o en dos temas, sin tratar tampoco de abarcar mucho, dedicarle, eh, dedicarle tal cual, tiempo de calidad, así como el tiempo de calidad, que dedicas a tus papás, a tus hijos, a tu gente, dedicar tiempo de calidad a la música, a tu, a tu sesión de estudio, apaga todo, es que todos, estamos acostumbrados, a todo el tiempo, a tener todo aprendido, y a estar distrayéndonos, todo el tiempo, con mil cosas, esa es una sugerencia, que se me ocurre darles, que se me ocurre darles,